Bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos el avance del capítulo 166 de la telenovela Mujer. Bajar saluda a su padre y le dice que va a esperar a Sirín para saludarla también antes que se vaya. Luego aparece Arif y pregunta cómo sigue Sirín. Ember les menciona que la pobre está alterada y siempre actúa de gruñona, por lo que les pide no hacerle caso. Bajar expresa que igual siempre la perdona, Arif le menciona que está enfadada y se culpa porque él le dijo que no la podía acompañar. Ember le menciona que sus razones tuvo, pero le pide que a la próxima si la acompañe. Bajar le hace saber que lo mejor era no actuar así, de igual forma Sirín va pasando y su padre le pide hablar un minuto, contándole que Arif está apenado por lo que pasó. Ella le informa que no está enfadada con él ya que sabe que alguien lo presionó. Bajar expresa que piensa igual, además le entrega su billetera. Sirín queda sorprendida y le pregunta dónde la encontró. Bajar le comunica que los tipos que la atacaron la entregaron personalmente. Sirín decide irse, pero su hermana le pregunta por qué no les cuenta cómo fue que la atacaron los delincuentes. Su hermana le menciona que ya le dijo todo, pero Bajar le tira en cara que no les ha contado que le pagó a esos tipos para que la golpearan. Ella queda impactada porque Bajar sabe la verdad y aún así lo niega todo, tratando a Bajar de loca. Ember pregunta si eso es cierto y su hija le responde que sí y se coloca mal. Seida que va pasando le pregunta a Bajar qué pasó. Ella le cuenta todo. Asimismo llegan a casa de Facilek y su jefa le hace saber a Seida que luce elegante. Raif le pregunta por qué está así vestida. Ella le pregunta si no le gusta. Este le dice que se parece a su madre. Seida se siente ofendida e incluso dice cosas sin sentidos para no hacer sentir mal a Facilek. Por otro lado, Sirín está en la cafetería y al limpiar la mesa, observa la revista donde aparece una mujer que tiene los mismos accesorios que Bajar y Bajar llevaron a la joyería. Luego, Enre le pregunta si está bien. Ella que está distraída le pide que le cambie su día libre por mañana. Enre le menciona que eso es con Arif. Él le pregunta para qué y Sirín le responde que es un asunto personal y empieza a maquinar. Por otro lado, Seida le dice a la señora Facilek que le gustaría saber sobre el accidente de Raif y le pregunta si solo sus piernas están paralizadas. La señora se molesta con su comentario de doble sentido. De igual modo, Facilek le pide a Bajar iniciar con su grabación y contarle cuando estaba con su madre. Pero tocan el timbre en ese momento y Seida ha recibido un paquete. Facilek le pregunta qué es y ella le grita a Raif que le llegó un encargo. Este dice que lo pueden abrir ya que es para ella. Seida se alegra pero Raif aparece y le dice que es un regalo para su madre. Facilek le menciona que esos no son sus gustos y le entrega el abrigo a Seida. Ella se ríe y le da un beso, expresando que ahora sí le correspondió. Sirín busca a Bajar y le entrega la revista diciendo que a Facilek le puede agradar verla. Ella la toma y cierra la puerta. Luego se da cuenta de las joyas que también tiene puestas. Raif le pregunta a su madre por qué está interesada en volver a escribir y más sobre la historia de Bajar. Facilek le hace saber que tiene curiosidad. Su hijo le menciona que ojalá no tenga nada oculto, pero ella le informa que más bien quien tiene cosas guardadas es él, ya que Seida está interesada. Su hijo le pregunta si cree que ella se enamore de él. Facilek le dice que sí lo está porque o de no, no le habría preguntado sobre él. Raif está interesado y le pregunta qué le dijo. Su madre le informa que quería saber si le afectan otras partes del cuerpo por el accidente. Raif solo muere de risa. Seida llega a la joyería donde Bajar y Bersan estaban, por lo que le inventa al dueño de la tienda que supuestamente se va a casar y su novio le dijo que buscará lo que quisiera, explicando que no quiere collares sino algo más antiguo. El hombre le dice que tiene algo especial pero es realmente costoso. Seida le pide que se los enseñe y queda boquiabierta cuando ve las joyas de Facilek, por lo que pregunta si puede tomar una foto insinuando que su novio tiene muchísimo dinero. Seida llega a su trabajo y Raif la recibe. Ella le pregunta por qué la mira tanto, este le responde que solo quiere verla. Ella le pide que se deje de tonterías y se vaya a armar un rompecabezas. Mientras que Sirin llega con la dirección de la señora Facilek y coloca un paquete, además de irse corriendo. Seida abre la puerta y encuentra el sobre, avisándole a Raif que llegó algo para su madre. Él le dice que se lo deje en su habitación, mientras que Sirin va campante y feliz por lo que ha hecho. Facilek se da cuenta del sobre y antes de abrir recibe una llamada importante y olvida el paquete, porque ha estado platicando acerca del hijo de Seida y quiere que reciba educación especial. Asimismo llama a Seida y le cuenta todo. Ella llora de felicidad y le da un abrazo. Raif se alegra también y Seida lo abraza de la emoción. Por otro lado, Kismet tiene en sus manos los resultados de la prueba. Enre llega en ese momento y su novia le dice que no se atreve a revisar. Luego Seida llega a la cafetería y le pregunta a Raif por Enre, ya que quiere contarle algo sobre Arda. Él le comenta que no está, pero le pregunta por qué está feliz. Ella le dice que insiste en llamar a Enre y le pregunta por Sirin. Él le hace saber que es su día libre. Entonces toma el celular de Arif para llamar a su ex, pero él no contesta y Seida se pone triste, a lo que Enre ha revisado la prueba de ADN. Mientras que Arif le pide a Seida que mejor se vayan ya que es hora de cenar. Ella le dice que tiene razón ya que las buenas noticias también llegan rápido. Bajar está cambiada y sus hijos le dicen que está preciosa, pero Seida llega en ese momento y le dice que no puede irse así. Entonces le buscará algo de ropa que le dio Facilek, mientras que Sirin sale de la casa y escucha a las mujeres. Por lo que Bajar está nerviosa y Seida le dice que podrían hacer que se enamoren de ella. Su amiga expresa que tiene miedo. Luego llama a Zen y este le avisa que ya está afuera. Así que le dice que ponga el celular en altavoz y le menciona a Bersan que ya puede volver a casa. Esta se emociona y sus amigas preguntan qué pasará con ellas. Este les informa que solo queda libre Bersan, pero debe llevarse a Saletín a vivir con ella. La mujer queda arruinada. Asimismo Seida abraza a su amiga y le desea suerte. Sirin corre a chismosear por la ventana y al ver a Zen recuerda dónde lo vio antes. Bajar también sale de su casa y este nota su cambio. Al montarse en el auto este le dice que está hermosa, pero Bajar está nerviosa. Sirin llega al taller de su padre y le reclama por estar evitándola y le dice que no debería creerle a Bajar ya que siempre la ven como un angelito y a ella como la diabla. Ember le pide que no se exprese así, pero Sirin le deja en claro que le va a demostrar que Bajar no es ninguna santa. Su padre la manda a callar y le pide que deje tranquila a su hija. Sirin le cuenta que su adorada hija está con Zen, su cliente. Bajar le pregunta a Zen a dónde se dirigen. Este le responde que asistirán a un evento de caridad, mencionándole que se vistió bien para la ocasión, ya que le había llevado un vestido pero no es necesario, aunque sí le cambia el bolso. Además que le ha cambiado el nombre para que pueda entrar al lugar y le inventa que debe decir que es una mujer de negocios, pero su novio no quiso acompañarla. Ella le pregunta qué hará exactamente. Este le anuncia que Zen encontrará con una mujer el cual lleva su mismo bolso y lo deben intercambiar y a sí mismo regresará al auto. Bajar le comunica que no será capaz y sabe que se pondrá nerviosa. Zen toca su mano y le dice que todo estará bien, además que puede hacerlo por sus hijos. Bajar le deja en claro que es capaz de hacer cualquier cosa por ellos. Zen le pregunta si es capaz de matar. Esta le responde con seguridad que si es necesario, sí. Él le pregunta si lo mataría incluso a él y Bajar mantiene su postura diciéndole que sí. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y una suerte.